También este palo sale una buena tabla para frente Si, bancos salen ahí Cortando este árbol para ponerle cuña Al árbol que se va a cortar que está sobre la línea No, pues la verdad es que las cosas que necesita cuñar Lo que es el árbol que está en la... Yo como dijo Freddy, mejor no digo nada Porque yo no sé nada más, no voy a colombrar No, porque créeme que no atino como dijo la vecina ¿Qué es lo que va a hacer? Ahorita va a hacer que mochar aquel palo Por eso, Freddy ya está sacando una cuña Pero ¿a dónde va a poner esa cuña? Debajo del árbol De ese palo, ahí lo va a trabar para que no se venga O sea, a la otra punta Me pasó cerquita un pedazo de cachucha, me voló con ese machete A la otra punta Es que no está fácil y es al día No, pero imagínate que ahorita pues Ahorita ya le cortó bastante peso Ya le voló bastante Pero está lo más pesado que está sobre la línea Ajá, es que allí está el de chong, el nudo Ese nudo es el que quiere él sacar de ahí Por eso el que quiere necesita la cuña Ponérsela a la par de la línea ¿Allí? Sí, a la par de la línea para que sostenga y cortar Lo que es estas que están deteniéndose con este otro Ajá ¿Y cree que alcanza? ¿Ese palo es delgadito pues está grueso? No, es que ese es árbol ya Y ahí lo miras delgadito Por eso te digo Y allá lo tiene amarrado con otro Y acá tiene como tres nudos aquí Espera, quítate de allí que ahí va Ah, ya está amarrado con otro lazo para sostenerlo No, pues cada quien sabe cómo ¿Cómo se toma? Cómo trabaja, porque yo no entiendo Lo que pasa es que ahorita no le cortes Hay que llevarlo José Valle es peligroso una guía, papá ¿El corvo que lo hizo? ¿Lo traba? Lo voy a meter de aquí para allá Bueno, ahí se está poniendo esa cuña Para ver si se puede levantar el árbol Para quitarle lo que es el pesor a la línea Mi gente Ahí Freddy, y si le da vuelta para aquel lado Mejor el más grueso Para que hagan la fuerza para abajo Ajá Ahí O creo que por allí Vaya Pero ahí se le zafó ya, dijo Se le fue para allá Venga mi gente Ahí están viendo que están haciendo todo lo posible Para ponerle esta cuña Para que No se vaya No se vaya A venir, pero Está Está difícil la cuestión Gente, está difícil, pero Se está haciendo todo lo posible Todo, todo lo posible Venga mi gente Ahí están viendo que está haciendo Todo lo que se puede Este Como que está muy Muy bien el aire Se mira Freddy, o no Bueno mi gente Ustedes pueden ver ahí Se le puso esa cuña Cerquita de la línea Para Poderle cortar Al árbol Miren No, están bravas Están bravas Están bravas las hormigas Realmente son hormigas Están bravas las hormigas Y aún se va a tener que ver Ahí le metiendo Sí Allí hace como que Se lima un poquito La línea Ya no lo perla Lo perla No lo perla No, o sea le digo yo Cuando lo mueve Como que se levanta un poquito Cuando se lima ¿La está levantando? Ajá Si llegáramos con la escalera y el gancho y la vuelo a aquella parte, yo ya se lo desolto ya ¿Y si la sostenemos? No ¿Con la escalera a donde Freddy? ¿La pondría? En la cuña Para volar aquel pedazo más grueso Para que quede nomás el pedacito donde está la cuña, verdad? Ajá Para que no costara ya después porque Mi gente ahí está viendo a ver si se puede cortar lo que es ahí pegado algo a la línea para que quedara solo esta parte de acá que se ve ¿Le vas a abrir la matriz? ¿Teatronó el ganchito? Era el ganchito que quería No creo ¿Cómo no? ¿Hasta vista ya? Sí, el gancho es otro lado ¿Será? Anda limpiando este ¿Que no vaya a haber? ¿Que no vaya a haber? ¿Puedo tener cuidado? ¿Si? ¿Es de espinas? ¿Por eso le dicen que se lo favor te le digo yo porque ahí se espinan los viejitos Igual esto de aquí abajo? Igual esto de aquí abajo de esta rama de aquí abajo Quítate que te va a caer allá debe ¿No hay otro machete aquí? No Allá donde aquí Leo los tiene todos Ahí está haciendo una medida limpia Rosita porque Para ver si se puede trabajar un poquito mejor porque está complicado ¿Porque le da carrera? Porque si le da carrera dice Está limpio donde van a caer Le da trabado en un palo de espinas eh ¿Que opino Xenia Rosita? Yo opino que no entiendo nada Por eso no opino Yo lo que opino es que me voy a llevar nada más este trozo para arriba Uy ya está casi rico vos ¿Es de la rama que volaron aquel día? No esa de ahorita eh ¿De esta mía? Si Ah Un besito unida de yo parado cabalito en el Es que si hay hormigas No, no pensamos vamos traer una Una ¿Cómo se llama? Un folidor ¡Cati no andas una pita para me arreglar el pelo! Una pita para me arreglar Ahí está un bejuco Si, si con un bejuco pues Mira Tenemos ahí a ellas dos que vayan a detenerla Uy No me aguanta Dele vuelta hoy Freddy No, está podrida Ahí debería ponerle unos palos De eso mejor con los tres y mostrado A ver esa Pero esa está más pequeña va Está más pequeña Está podrida No, pero esa no Es establa Y es de esta madera que El árbol ese que está ahí Esa le queda chiquito Ahí está debajo de tres Ay gente Como pueden ver esto está tremendo esto aquí Ahí está viendo el cómo poder subir para Para poder mochar Para poder mochar El que va a cortar los cables ¿Y después? ¿Y después? Para evitar esta... ¿Este no hay otro, Carmen? Este está reventado, mira Este... ¿Y después cómo se nos está llegando corriendo? Bueno mi gente, creo que ya se complicó la cuestión aquí Vamos a ver cómo salimos con esto Ya vas a ver Ya vas a ver con las ramas Vos a tu hermana, ya mira Le vas a sacar los ojos Pero ahí está bien tensada para abajo, Fred Cree que le va a dar para... Ah, que si te van a dar la nueva No entiendo cómo es Que es breve que le va a cortar Le va a cortar la corriente ahí Le vas a quitar Ah Es que este alambre está malo de ahí Si con un poquito Que se le haga puente se va a ir La que no está ahí venida va No te acuerdas ¿Para que la melodía se explicó? Ya se complicó las cosas, señores. Ya está reiniciando. No, papá, es para allá entonces. En la mochila. ¿No cree que no es tan peligroso? Bueno, sí es peligroso eso, pero... Pero si usted considera que aquí vamos a soplar la taza, mejor así es. Si usted considera que podemos soplar la taza, mejor así es. ¿Cómo así? ¿Le voy a agarrar la corriente? ¿Estás seguro? ¿Pero qué puede pasar el qué? ¿Lo mande a volar? Pues sí, es una cosa. Más que tanta piedra y tantas pinas que hay aquí. Bueno, mi gente, aquí pueden ver. Ahorita ya se nos complicó las cosas porque... Hay un cable que está cortado. Y pues ahí ya no se puede hacer mucho movimiento, pero... Ahorita Freddy está viendo cómo hacer para quitarles ese problema. Ahí está que, pues, Dios con nosotros. Y con Freddy más que todo porque él es el que va a hacer todo ese trabajo de la electricidad. Electricidad ahí porque, pues, no le toca de más, mi gente. A ver, se estaremos llevando todo el proceso de este problema que tienen estos ancianos aquí con este árbol. ¿Usted le va a chapodar todo el terreno? No, es que estoy... Así las partes de abajo. Ajá, pero ahí... ¿Por qué? ¿Cómo que con mordidas le va haciendo? Es que solo estoy chapodeando lo de abajo porque esto es pina y cuando uno pasa se topa. Pero ya... Lo que pasa es que vienen a buscar leña. Entonces cuando vienen a buscar leña se traban en este cerralero de aquí. Vean, es lo que ustedes están tratando de hacer solo de irles dejando la sombra de arriba. Porque esto es pura espina y esto no sirve para nada. Bueno. Si usted lo dice, pues, ahí usted sabe. Hasta cuando estas ramas lo daban, ¿verdad? Está bueno. Le daban las espinas sin chutar en el pellejo. Sí, por eso, para que aprendan y no sean burros y hagan caso las cosas. Es que antes no era porque jugara burro o porque no hacías caso. Es que antes es este, mira si antes hasta... No, sí. ¿Cómo te parabas que sonaban hoy, no? No, hoy se les suben en el lomo y no pasa nada. Bueno, ahí viene Freddy nuevamente. A ver qué puede hacer.